Primero que nada, antes que nada, muchas gracias por atendernos y por permitirnos hacer esta entrevista. Un placer estar con Darmul, una de mis bandas favoritas de toda la vida. Media vida, porque la otra media no estabais. Bueno, no tanto, no tanto. Estaba tocando ya. Desde el año 97, 98 creo que es el primer disco, ¿verdad? El 99. 99, pues desde el primer disco que os sigo. De los discos, justamente ahora es el 20 aniversario de los discos, no de la banda que empezó antes, con maquetas y demás. Esos tres discos con Elisa para mí fueron el top en España, fueron increíbles. Y después cuando Fusé fue Elisa y entraste tú. Brutal. No hay perdona. El cantante no está aquí. No está Alfredo. No está Alfredo. Se enfocamos en la entrevista como si yo fuese el. Oye, hemos traído este para sustituirle. Soy el doble de la sección de la creación de Alfredo. A ver, Alfredo eres tú a partir de ahora. Tú eres Roberto, yo soy Dani y tú ¿quién eres? Tú Elisa. Te siento un pañuelo. Te siento un pañuelo. Te siento un pañuelo. Te siento un pañuelo. Sí, claro. La barba. Claro. Bueno, en fin. Habéis publicado el nuevo disco, El Secreto, esta vez en inglés. Creo. Sí. Esta no me cuesta. ¡Hola! ¡Joder! Os tenía las preguntas de Avalanche, no las vuestras. Oye, contestamos las de Avalanche si quieres. A ver, yo soy Rionda. Tú eres Terrana, ¿eh? Sí. Falta la zona, ¿eh? Bueno, entre los dos sois Terrana. No te acabes un brazo. Empezasteis vuestra carrera a finales de los 90, causando sensación con un power metal fresquísimo y con una voz femenina que maravilló el país. Después cambiasteis a la voz de Alfred. ¿Qué impresiones tenéis de vuestras dos épocas? La primera con Arisa. Eso será más para ti, ¿verdad? No. Puedo contestar cualquiera. Bruto, ¿qué impresión tenéis de la primera? Inexistente. Bueno, ellos eran públicos, ¿eh? Aquí alguna fue público. Tú estuviste. Sí, sí. Yo estuve de público en el Línea Rock. ¿Cuándo fue? En 2002, creo que fue. En 2001. Sí, uno de los dos. Si tocábamos en todos. Sí, estuve viéndolos cuando estuvimos presentando el Gaze Novel. Sí, sí. El anterior. El de Hall. El Hall. Estuve viendo como público. Y tú también estuviste en Madrid, ¿no? No entiendo. Yo estuve con Warcry, en la Qualum. Con Warcry y con Avalan. Ah, no, y Jorge Salán. Y luego de Armour de cabeza con lo de HelloWin y todo eso. Como han cambiado las cosas, Fertini. Un poquito de Armour de cabeza y Warcry de teloneros. Bueno, acababan de empezar Warcry. Sí. O sea, y ya traían todo. Yo creo que lo llenamos por Warcry. Yo creo que lo llenamos por Warcry. Lo técnico y mérito es que vosotros movíais mucha gente también en ese momento. Sí, en ese momento en España movíamos mucha gente, sí. Mirais el top top de España. Sí, de Power y tal. Bueno, era el momento del Power, ¿no? Y tal. Pero bueno, pues aquello se acabó. El Power se acabó. Y bueno, pues ahora estamos en otra etapa, ¿no? Cuando una banda se dilata tanto en el tiempo, pues tienes que tener varias etapas. Tienes que evolucionar. Claro, en los tiempos. Sí, claro. Bueno, hemos conseguido una formación bastante estable, con los que estamos aquí ahora y Alfredo, y bueno, y es importante, ¿no? Para poder tener una estabilidad musical. Es que en aquella época éramos muy jóvenes. Bueno, sois una banda a la que últimamente le gusta sorprender a sus fans, explorando caminos nuevos. Vuestros últimos dos discos, vuestros dos trabajos anteriores ya lo hicisteis. De hecho, en el Project X, yo cuando oí el Project X, no. Digo, hostia, ¿qué han hecho? Pero últimamente tampoco. Llevamos como cuatro o cinco discos con una evolución progresiva. Pero no es el último disco o los últimos discos del Project X. Realmente llevamos cambiando desde el disco después del Autumnal. No, ni antes incluso. Ya en Tarot ya hay un cambio bastante importante. Sí, claro. Un cambio más progresivo. Si habéis enfocado mucho más hacia el progresivo, habéis dejado un poco el power. Bueno, en Project X sí, pero luego en este otro hemos dado otro giro más medieval. O sea, y el siguiente video, a ver. Ahí está. En Origins lo volvéis a hacer, como tú dices, con una suavización de vuestros sonidos. Se ha suavizado un poco, creo yo. ¿A qué es debida esta continua exploración? Supongo que es porque nos queréis encasillar y porque como banda tenéis inquietudes, entiendo, ¿no? Es que si no sería muy aburrido, ¿no? Si fue el mismo disco. A ver. Yo pienso que, por ejemplo, hay discos como puede ser Tarot o como puede ser The Gators o Virion, por ejemplo, que si intentamos imitar a hacer otro disco igual que ese no va a salir igual. Porque no es ni el momento de aquel disco ni somos ya como éramos entonces. Entonces, están ahí y nos renegamos de ellos. Tocamos canciones de esos discos en nuestros conciertos porque forman parte de lo que ha sido Darkmoon. Pero bueno, ahora hay otra etapa con otras canciones nuevas, también con éxitos y con otras cosas. Y bueno, pues ahí hay que explorar. Porque si no, es muy aburrido. En lo que yo no estoy de acuerdo es en que hemos suavizado el sonido. Las canciones pueden ser más hard rockeras. No, eso me prefería, que habéis evolucionado más hacia hard rock. Claro, pero son potentes. O sea, es un rock potente. De hecho, en directo ganan mucho los temas. Pero no significa que porque ahí nos hayamos ido un poquito más al hard rock, la banda sea más blandita. No, no me refería a eso. Sino simplemente que los últimos discos eran mucho más progresivos. En cierta manera eran menos power que los de antes y ibais más hacia el progresivo. Y ahora habéis evolucionado un poco más hacia el hard rock. Eso es como lo percibo yo, ¿eh? Hombre, yo te veo un poco más blandito ahora, ¿eh? Sí, te toca y estás más blandito. Antes eras más duro. La verdad no perdona a nadie, ya sabéis. Ya sabes que hemos metido... Que está Dani aquí, que si no llega a volver a entrar a Danostera, estaríamos ya haciendo, no sé, pop o... O reggaetondes. Tengo que llegar yo para... Siempre podéis hacer el Norwegian reggaeton, ¿verdad? Para el siguiente disco quién sabe si vamos a hacer algo grande. Las sevillanas se han tocado poco también, ¿eh? Las sevillanas se han tocado poco. El género sevillana en metal. Si hay algo que tengo muy claro es que en el próximo disco nos vais a volver a sorprender. Segurísimo. Que vais a hacer algo que no nos esperemos. Es vuestra línea. Sí, efectivamente. Bueno, ¿cómo ha recibido tanto la crítica como los fans este nuevo cambio de sonido, este disco? Bueno, en general hemos notado que, claro, entiendo que a base que lo vas haciendo la gente se va dando cuenta, ¿no? Entonces eso ayuda también a asimilarlo mejor, ¿no? Entonces en Origins hemos visto una muy buena aceptación. La crítica ha sido bastante unánime. Y en cuanto a los fans nuestros de toda la vida, si hemos visto mucha gente incluso que hacía tiempo que no nos escuchaba, que ha vuelto otra vez a escuchar al grupo. Y bueno, en ese sentido estamos contentos porque... Pero sobre todo nosotros hemos querido ser sinceros con nosotros mismos. Podemos intentar, ya te digo, coger y... Venga, vamos a hacer este disco que funciona muy bien, vamos a intentar hacer otra vez el mismo disco. Pero me parecería que nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Porque nosotros hacemos lo que nos apetece en cada momento musicalmente y creo que eso es lo que valora realmente. El que es fan de Dalmour de siempre creo que eso lo sabe y lo valora, ¿no? Es una música sincera. Bueno, en vuestra web se observa que no tenéis conciertos programados para este año. No sé si solo en la web o si es así. Yo vi que solo había una en noviembre. Sí, tenemos una en noviembre en Zaragoza. Más la fecha del Leyendas. Es que os habéis tomado una época de tranquilidad para hacer gira el año que viene. Estamos planeando hacer gira por España para partir de marzo, abril, hacer una serie de fechas. Lo más que no es fácil. Lo que queremos hacer llevando nosotros el peso de la producción, pero claro, supone un coste elevado. ¿Por qué no tenemos más fechas? Pues porque realmente la cosa para tocar ahora mismo en España está bastante complicada. Porque a la gente sí hay muchas ofertas, pero claro, no podemos ir a tocar por 500 euros. Porque solamente el alquiler de la Fulalenta cuesta más. Este es el gran problema que tenemos ahora. Y creo que no es una cosa solo que le ocurra a Darwin. Creo que le está ocurriendo a muchas bandas. Y bueno, es un problema realmente. Porque no hay dinero, los promotores no quieren arriesgar nada. Entonces es complicado. Pero bueno, ya digo que nosotros estamos aún así buscando la manera de poder hacer unas cuantas fechas pues en el territorio nacional y luego a partir de ahí pues ya empezar a mirar internacionalmente que es donde nosotros nos hemos movido habitualmente. Bueno, fechas internacionales de Darwin siempre han venido. Y proyectos internacionales siempre han venido. Sí. Y supongo que ahora incluso será más que antes. Sí, lo que pasa es que estamos en una época de cambios porque decidimos saliendo del sello discográfico donde estábamos y hemos decidido ser nosotros la propia compañía. Creemos que ahora mismo, tal cual está el panorama, los sellos han perdido muchísimo de lo que podían aportar antes. Y bueno, la verdad es que para nosotros está bien el camino, creo que está funcionando, pero necesitamos un tiempo de adaptación a todo. Entonces estamos un poco en ese periodo. Por eso quizás no nos hemos prodigado más que... Además nos hemos querido centrar en Origin más en España que otras veces la hemos tenido un poquito olvidada y por eso, bueno, hemos cortado varias fechas en España y bueno, y ya digo que queremos seguir e intentar hacer un tour por aquí a principios del año que viene. Bueno, estamos en un punto en el que las viejas bandas de los 80 se tienen que ir apartando para dar paso a las nuevas propuestas dentro del metal. Eso es una opinión personal, ¿eh? Lo que me parece afuera no pasa, pero es una opinión de eso. ¿Cómo veis el panorama español en este aspecto, partiendo de la base de que vosotros estáis puesto al medio? Es decir, vosotros venís de los 90, venís de finales de los 90, ¿cómo lo veis? Creo que hay muchas bandas emergiendo hoy en día con cosas muy interesantes que aportar hoy en día. Quizás no haya esa concepción que había hace tiempo y tal, y creo que hay cosas muy interesantes que están haciendo y que esas bandas ahora van a emerger, claro, alguien tiene que tomar el relevo de todo aquello. Y yo creo que está sucediendo y está sucediendo bastante guay. Bastante bien, está haciendo cosas muy interesantes aquí. Y mientras que la música sea buena y una banda siga sacando buenos discos y buen material, que no caiga en el ostracismo ni en la repetición, es positivo. Este es el gran problema que tenemos, pienso yo. Claro. Hay muchas bandas dando vueltas, voy a decir nombres, para los rojos, un bus, para los españoles. Tenemos Judas Priest, tenemos el material nuevo que sacan. Si es que los sacan ya es un material bueno, y ahora mismo es lo que eran antes, y siguen tirando, siguen copando los cabezas de cártel de todos los festivales, e impiden que asciendan bandas que quizás podrían ocupar este lugar. También es cierto que cuando hablamos de ciertas bandas como Judas Priest o Halloween o bandas, los que somos fanáticos de esas, yo soy un fan de Halloween. Yo también. Entonces cuando voy a verlos en directo, como fui a verlos en noviembre el año pasado, estoy esperando que toquen los clásicos de siempre y quizá no me he centrado en la última etapa de la banda, que puede ser igual de buena o mejor, pero como aquella época fue tan gloriosa, estoy esperando que toquen aquellos temas. Pero entonces, y quizá a veces no se le da una oportunidad a lo último que están haciendo, que puede ser igual de lo hable que lo que se hizo hace 25 años. Entonces ahí también prefiero que podemos tener un poco la culpa el oyente, de no darle una oportunidad a lo nuevo que ha hecho una banda, que la tienes un pedestal, pero ha seguido un trabajo y una línea que a lo mejor merece la pena. Entonces, vamos al 50%. ¿Puede una banda de los años 80 seguir sacar un disco? Bueno, por supuesto. Pero para eso tienes que ser abierto de mente y abierto de orejas, entre comillas, para escuchar nuevo material, aunque sea de una banda que ya está ahí. Lo mismo para las bandas nuevas. Hay bandas nuevas que no se les escucha porque no tienen la oportunidad. Y quizá la música que están creando, no digo igual de buena que tu música. Igual de buena o mejor. O mejor, pero no se les da la oportunidad precisamente porque no tienen esa repercusión. A nivel mediático. ¿Qué significa para vosotros tocar en el Leyendas de este año, junto a bandas como Tim Rishi, Avalanche o Lacuna Coel, por ejemplo, por citar solo las que toquen hoy? Y en el escenario principal, además. Bueno, llevamos mucho tiempo reclamándonos. Ya a la hora. Algunos padres nos han dicho, ya a la hora y tal. Es la primera vez que estáis en el principal. No, es la primera vez que estamos en el Leyendas. ¿Alguien ha estado...? A ver. No. Perdón, que ahora sí que me he bloqueado. O sea, ¿Darmur nunca había estado en el Leyendas? No, no, no. La madre que me marió. Es la primera vez. Sí, sí. Tremendo. Sí. Hemos estado muchas veces desde hace ya bastantes años, ¿eh? Que nos han llamado para venir a tocar. Pero bueno, al final unas veces por unas cosas, otras veces por otras. Nunca habíamos podido llegar a un acuerdo para llegar a tocar. En las condiciones que nosotros queremos venir a tocar. A lo mejor también porque no se podía ofrecer, ¿no? Un poco también por esto que estás hablando, ¿no? De que hay ciertas bandas pues que copan al final todo siempre las mismas, ¿no? Y a lo mejor a otras pues nos deja fuera de juego, ¿no? Sobre todo cuando exiges un mínimo. Si no exiges nada y dices, venga, pues voy a tocar, me da igual que me ponga a las 3 de la tarde con un sol de pleno que me... Ahí vamos. Bueno, pues está bien, ¿no? Y mola, ¿no? A veces tocar... Pero bueno, nosotros creíamos que teníamos que tocar a otra hora. Para que se pudiera desarrollar todo lo que nosotros queremos desarrollar. Y bueno, ha sido el momento ahora. Y bueno, pues ahí estamos. Claro. Bueno, ¿y qué tal la experiencia en este momento? Bueno, pues de momento bien. Acabamos de analizar Azul. Ah, sí. Bueno, ya veo que está muy bien montado, muy bien organizado todo. No esperábamos que fuera menos, es un gran festival. Y bueno, pues deseando poder ofrecer al público de Leyendas, ¿no? Que es el público de España, ¿no? Y parte de extranjero también. Pues todo lo que ofrece Darmur en un directo, ¿no? Que esperemos que les guste. Muy bien, pues no tengo más preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros, como siempre. Muy bien. Igualmente. Un placer estar con vosotros.